El próximo domingo se realizarán elecciones de autoridades municipales en dos localidades del Departamento de Unión que están dentro del área de cobertura de Canal 2, como son San Antonio de Litín y Alto Alegre. En San Antonio de Litín se presentan dos candidatos, el actual Intendente Juan Domingo López de la Unión Cívica Radical, quien intentará ser reelecto, y el Justicialista Juan Pablo Vázquez con la boleta de Unión por Córdoba. Están habilitados para sufragar 1.390 votantes y se instalarán cuatro mesas de votación en la Escuela Pablo Pizurno. Por su parte, en Alto Alegre, el kirchnerista Omar Tabela, con la boleta de Córdoba Podemos, intentará cumplir un nuevo periodo de cuatro años al frente del municipio y tendrá como rival a José Alberto Gigli, de Unión por Alto Alegre, alianza que integran, entre otros, el Justicialismo y el Radicalismo. En esta localidad se establecerán tres mesas en la Escuela José García González y los empadronados en condiciones de votar son 1.050.